bueno gente se pueden dirigir a la descripción de este vídeo o pueden seguir los mismos pasos que yo voy a seguir pueden buscar aquí el nombre del programa transmisión y le dan clic al primer enlace que les va a aparecer les va a llevar a esta parte también les dejaré el link en la descripción por si no quieren seguir estos pasos entonces pues cuando estén aquí le van a dar clic a este botón y aquí pues van a seleccionar pues si su windows de 64 bits o de 32 bits y 64 pues en la primera opción existe 32 en la segunda si tienes windows 11 pues ya windows 11 como tal es de 64 bits y creo que la mayoría de computadoras ya son de 64 bits no sabes cómo buscarlo pues es muy simple le das clic derecho al botón y te vas aquí a la parte del sistema y pues en esta parte pues aquí verás tipo de sistema y verás que es un sistema de 64 bits o de 32 bits y pues ya cuando tengas esas tengas esa información pues le das al enlace correspondiente en este caso el mío es de 64 bits entonces yo le daré clic al primer enlace lo voy a dar en el escritorio no pesa nada se va a descargar bastante rápido ok una vez haya descargado les va a dejar esto en el escritorio entonces le dan doble clip y les va a salir esto le dan a siguiente y le dan a sexto siguiente aquí no no desmarcan nada le dan a siguiente y le dan a instalar se va a ejecutar como administrador y le dan a que sí ahí ya se han instalado es un programa bastante simple aquí les va a dejar un icono en el escritorio le dan doble clip y pues aquí les va a salir varios varios carteles le dan a acepto le dan a aceptar aquí pues le eligen sección local y listo entonces vamos a hacer unas pequeñas pruebas para que vean más o menos cómo funciona por ejemplo si nos vamos aquí tengo un enlace voy a censurar varias partes porque este vídeo no va de cómo descargar archivos torrent sino va de explicaciones de cómo descargar pues contenido pues en torrent es un vídeo explicativo sobre este programa por ejemplo aquí tengo un enlace antes de lo hice muy rápido para explicarle por ejemplo cuando le doy aquí a un enlace que es torrent puede ser un archivo también les va a salir esto este sitio se intentan abrir transmisión client entonces pues le dan a abrir entonces en el programa voy a salir al escritorio y voy a abrir esta parte aquí les va a salir donde ustedes quieren guardar ese archivo y verán la fuente por ejemplo podemos elegir aquí el escritorio y seleccionó la ruta de aquí prioridad pueden poner alta normal y tal en baja pues no va a consumir tanto ancho de banda sólo explicar un poquito más adelante en normal pues va a ser una vez que normal y en alta va a aprovechar la máxima capacidad de su conexión yo por ahora lo dejaré en normal para explicarles un poquito más tarde y aquí en esta opción podemos ver el archivo torrent directamente a la papelera o sea por si se los descarga y tal aquí le dan a abrir voy a poner esto en pantalla completa aquí primero pues va a obtener todos los metadatos recuerden no tengo que explicarle cómo funciona un archivo torrent bueno la forma más simple de explicárselo es que un archivo el tema de torrent es conectarse a una computadora oa varias computadoras que tengan el mismo archivo y ustedes se conectarán a esas computadoras pues para descargar en partes esos archivos explicado de forma muy simple aquí pues está descargando los padres o sea se está conectando a esas computadoras para que puedan para que yo pueda descargar dicho archivo aquí pues en archivo aquí pues pueden abrir un archivo un archivo torrent que por lo general suele ser así y aquí pueden abrir una url aquí por ejemplo la url que vimos la podemos copiar podemos copiar y venir aquí a esta parte y pegarle y seguir los mismos pasos y pues también pueden venir a abrir aquí pueden abrir un archivo un pequeño archivo torrent abrirlo y si va a ser la misma función del archivo torrent aquí otras cosas que podemos realizar aquí podemos editar esto no es importante aquí podemos ver pues algunas informaciones tampoco la vamos a usar eso es un programa bastante simple pues para descargar archivos torrent aquí algo importante a recalcar remarcar es que aquí podemos ver los limitadores de velocidad tanto de subida como de descarga por ejemplo yo algo que suelo hacer es que suelo poner la conexión máxima que da mi red para descargar los archivos a la máxima velocidad por ejemplo aquí pongo en velocidad de descarga pongo 10 megabits por segundo o que aproveche el ancho de banda máximo que tenga mi conexión en ese momento y de su vida solo colocar 50 kilobits por segundo es que no tengo una buena capacidad de de su vida por decirlo de alguna manera recuerden que por ejemplo a la vez que yo estoy descargando hay una persona que se conecta a mi computadora por ejemplo aquí en su vida que también está descargando ese archivo en partes desde mi computadora y pues aquí lo pueden compartir dejar de compartir en proporción aquí pueden pues limitar más el tema de la subida y tal aquí pues este es ya para limitarlo ya completamente y y eso eso es todo el programa es un programa bastante simple ya había realizado un vídeo sobre otro programa que es un poquito más complejo que tiene muchísimas más opciones y tal pero este es por esas personas que no tienen que no quieren ir configurando un montón de cosas no quieren no quieren estar configurando un montón de cosas en el programa si no quieren un programa directamente para darle clip y descargar dicho archivo bueno gente hasta aquí fue el vídeo de hoy espero que el vídeo te haya servido que te haya funcionado que el vídeo te haya funcionado en general si una persona que quiere descargar activos torres de manera lo más sencilla posible les recomiendo este programa le pueden enviar este vídeo y no es más nada que decir nos vemos en un próximo vídeo